El fin de semana dará inicio una nueva temporada de la Liga Posadeña de Fútbol con la primera fecha del torneo Apertura. En la ocasión, el sábado, desde las 16, jugarán El Brete con Atlético Posadas, Crucero del Norte recibirá a Luz y Fuerza y Deportivo Corpus se medirá ante Huracán. En tanto que el domingo, Jorge Ibsen Brown será local ante Guaraní Antonio Franco, Sporting hará lo propio con Bartolomé Mitre y en Villa Cabello, La Picada será anfitrión de Ágil. Cabe destacar que como preliminares, desde las 14, jugará la categoría Reserva. El presidente de la entidad madre del fútbol capitalino, Nelson Castelli, augura un buen año para la disciplina. Va a haber un ganador del torneo Apertura, un ganador del torneo Clausura y el ganador de ambos Apertura y Clausura va a ser el campeón del torneo, a diferencia de anteriores ediciones. En el formato, el promedio, que vuelve el promedio, al cabo de 22 fechas jugadas, el que obtenga menor promedio, va a ser el equipo que descienda. Lo que pasó con Messi, ¿puede ser un precedente? ¿A quién más? Totalmente, es lo que justo estábamos hablando con nuestro presidente del Colegio de Álvarez, que es un precedente muy complicado, porque a partir de ahora se puede actuar de oficio, diríamos. Entre una mano no sancionada, un penal no cobrado o una infracción que se deja pasar por acto, cualquiera puede actuar. ¿Qué objetivos se trazan con la Liga para todo este año? Y bueno, trataremos de cumplir el calendario que finalice en términos y sobre todo incorporar las otras disciplinas como el fútbol FIFA, el fútbol de veterano, el fútbol femenino, que muy pronto va a comenzar.